¡Alegrate María! El Señor está contigo Llena de gracia, oh Virgen María Ya no temas más Porque en tu vientre hallarás Y por nombre pondrás a Jesús El Espíritu vendrá Sobre ti te cubrirá Con el poder del Altísimo y su sombra Hijo de Dios le llamarán Consagrado Él será El más grande entre los hombres Rey por siempre Ya no temas más Porque en tu vientre hallarás Y por nombre pondrás a Jesús ¡Alegrate María! ¡Alegrate María! ¡Alegrate María! ¡Alegrate María! ¡Alegrate María! ¡Alegrate María! ¡Alegrate María!